Fíjense que con esta información no pierdo la esperanza. Tiene actualmente unos 70 metros de estatura, 55 kilos, ojos azules, se llama Bri, tiene 22 años y en enero próximo competirá por la corona de Miss América, esto es en Estados Unidos y ella en este momento está a punto de convertirse en Miss Carolina del Sur. Solo que ella a los 17 años pesaba 115 kilos, era talla 18 y tenía ya serios problemas con sus rodillas por el exceso de peso. Pero dijo de la estatura, la estatura... 1.70 metros. Ah, sí, ahora sí. Ya le entendí. Sí, 1.70 metros. En esa época cuando le dijo el doctor que ya tenía serios problemas de salud, además de lo de sus rodillas a causa del exceso de peso, ella decidió que quería ser una mujer saludable y que además quería concursar para hacer una muestra de la belleza de Carolina del Sur y lo logró. Perdió más de 50 kilos y ahora está lista y las imágenes son verdaderamente sorprendentes. Y si ustedes piensan que los pañales no sirven para nada, pues a esta niña de 3 años le salvaron la vida el ir con su pañal puesto mientras viajaba en coche con su mamá y su papá y es que sus papás tenían serios problemas. Es más, él ya tenía limitada la cercanía con la niña y con su esposa porque es un hombre muy violento y ya había sido acusado. El caso es que iban los dos en el automóvil acompañados de la pequeñita de 3 años, empezaron a discutir, la discusión subió de tono, él golpeó a la mujer que iba conduciendo el auto, pierde el control y caen en un lago por el problema de violencia que ellos llevaban, pero abren, tratan de salir, abren la puerta del coche y de repente una pequeñita empieza a flotar, a flotar, a flotar y llega hasta la superficie y es que el pañal se llenó de agua y empezó a flotar y gracias a eso... Pero dice usted que quienes creen que para nada sirven los pañales, yo creo que sí tienen una utilidad. Sí, dicen que salió como... Globo. Como un globo rápidamente y pudo salvar la vida mientras el hombre fue detenido por andar golpeando de nueva cuenta a su esposa. Lo hubieran encerrado en el carro y hubieran hundido el carro.